Bienvenidos a un nuevo vídeo, mi nombre es Iván Li, yo soy Lizeth, yo soy Kevin y juntos somos Iván Lizeth Y bueno señores, aquí andamos nuevamente grabando las cosas que los ricos, los millonarios tiran a la calle, ¿verdad? Acá en los Estados Unidos Parte 2 señores, así que vamos a grabarles, a mostrarles si encontramos algo, como pueden ver aquí andamos ya viendo en las casas, viendo a ver qué encontramos Se ve oscuro, no sé por qué, creo que como que quiere llover, pero nada, eso nos va a impedir para que vayamos y encontremos muchas cosas ahí Que llueva después, dice Lizeth, así que vamos a ir a buscar ahorita unas cositas señores, gracias por estar en este vídeo Suscríbete a nuestro canal, dale like a este vídeo si quieres más de estos videitos, buscando cosas en las calles Que los ricos, millonarios tiran afuera, que ya no tienen, pero están en buenas condiciones Así que deja tu like, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones, así que vámonos con todo señores Y bueno familia, como pueden ver, miren esa casa la están construyendo, así es como hacen las casas acá en los Estados Unidos De pura madera, señores, pura madera Ahí están las galeras, todo es, madera, madera, madera Madera, toda la casa, toda la estructura, está muy interesante la verdad como lo hacen, la verdad que se rebuscan, se rebuscan Así que para que vean como es la estructura acá en los Estados Unidos de las casas, yo sé que algunos ya saben, pero algunos no Así que, uy, me voy a quedar trabada la tela de la troca Así que andamos buscando cositas señores, apenas empezamos esta aventura, así que quédense ahí muchachos, vamos a seguir buscando Miren señores que hermosa esta casa, chula Miren que basura, pero no hay nada por lo visto Pero miren ¿Será que esto lo regalan? No será basura, ¿eh? No, señores, es basura Vamos a seguir buscando Esperemos encontrar algo, esperemos encontrar algo, familia Esperemos encontrar algo Hay basura también, miren No sé qué hora hay, miren ¿Qué hora hay? Es un letrero ¿Un letrero? Sí Ok, bueno Vamos a seguir buscando, familia Miren esa casa Miren esa casa, qué bonita Chula, chula, chula Sí Bueno, vamos a pasarnos a otra colonia, vamos a ver si Si encontramos Bueno señores, allá vemos unas cajitas No sabemos qué pueden contener Y aquí hay otra basura Aquí hay unas cajitas Primera cosa que encontramos Bueno, basura, no sé si es basura o es algo, señores Así que, miren ¿Qué será eso? Es un botecito con basura Sé que podrá ser Es de esa cajita que tampoco sabemos qué puede ser Pero miren, aquí hay otra cajita No se ve nada por ahí ¿Qué hay ahí, qué hay ahí, qué hay ahí, señores? Basura No se va a buscar Bájate a ver qué es Basura también Una caja grande A ver, que mismo se va a bajar ahorita A ver, a ver qué encuentran No, no pasa nada Me ha pasado haciendo mismo, ¿te recuerdas? ¿Qué viene a andar revisando? Basura Nada No hay nada Bueno, señores, a seguir buscando A seguir buscando, señores Despacio aquí, porque, miren Miren, ahí encontramos un arbolito, señores Aquí vamos a tratar de pasar ahorita porque está estrecho, la verdad Vamos a tratar de pasar Graba, Lisa Vamos a ver cómo le va cruzando esto ¿Será que encoges el vidrio ahí? Encogimos el vidrio porque Encogimos el vidrio porque no puede pasar aquí Aquí está bien, estrecho, pero miren Encontramos un árbol Un árbol Un árbol Miren, ahí encontramos un arbolito Basura Basura, luces Acá vamos a checar qué es lo que encontramos por ahí Miren, ahí está tirado ¿Un scooter? No ¿Qué es? Una estiradora ¿Está tirado? ¿Está tirado? ¿Está tirado? Sí Ok Me dio pena Ok, gracias 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 Sí, una estiradora Bueno, ahorita grabo otra vez Ok, vamos a bajarnos señores Vamos a bajarnos, vamos a bajarnos A ver qué encontramos Sí, 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 vamos a ver Bueno señores, como pueden ver Aquí están unas cositas Unas tiradoras Unos árboles Unos árboles de Navidad Y todo Así que vamos a checarlo Vamos a checarlo, familia O sea que algunas cosas puedan funcionar Y todo No sirve el aspirador Está bien, no importa Vamos a tomarlo lo que sirve Dicen que algunas luces de los árboles Funcionan Así que Oh, hay herramienta Vamos a ver, miren Una caja de wifi Miren Wifi Esto no funciona Pero Pero vamos a ver qué hay por acá Miren Miren Es una Es una Pero esto creo que es para conectar las cosas de los árboles Cuando Cosas de luces y todo eso ¿Eso qué es? Esto parece un cargador de algo No sé ¿Es una luz? Parece un No sé Como para dar energía me imagino Algo Algo así Pero no Aquí hay mucho exceso Estas son extensiones de las luces de los árboles que han quitado Estas son Conectores de tomas También Es que vamos a A buscar acá A ver qué más encontramos Switches No sé para qué Electricidad Bla 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 No nos interesa esto No sé qué será esto Pero No me interesa la verdad La mochilita está buena Para echar herramientas Pero La mochila está buena Para echar herramientas Miren Es de una máquina Así que Creo que la mochilita La vamos a llevar todo Pero la mochilita La voy a vaciar allá Para sacar las cosas Ellos andan buscando allá también A ver qué encuentran ¿Qué encuentran? ¿Qué hay? Vamos a saber Esto es para Para poner Como especies Y también Oh Mira Con su nombre Cilantro Dice Ahí está la caja De la aspiradora Mira Esta es la caja De la aspiradora Pero la aspiradora Ya no sirve señores Así que Está muy bonito La verdad que Hemos encontrado Ahorita para hacerla Primero Está bien Así que este bolsoncito Como les dije Me lo voy a llevar Para vaciarlo Y para que me funcione Para echar alguna herramientita Ahí pues O sea Está bien Aunque no ocupe Algunas cosas de ahí Pero el maletín Vean que está bueno Sí El maletíncito Está bonito Este será un maletín También me imagino Así que Vamos a Es del árbol Oh es un maletín Grandísimo Vaya Pero está mojado Bueno señores Vamos a tratar De subir esto Me graba Porfa Voy a tratar De subir esto Termino mi dólar La verdad De subir esto Aca Porque el maletíncito Va a servir Para una herramientita Ajá Voy a llevar todo Digo solo Porque no quiero dejar El basurero aquí Exactamente Voy a llevar todo Porque no puedo dejar El basurero acá Si fueron amables No se puede dejar Basura No No se Vamos a tener Llevarlo acá Está bueno El maletíncito Si el maletín Si lo lavo Y ya queda bien Pero este árbol Está enorme Porque aquí Tiene la otra parte Está bonito Ahí va Está chulo Pero esto que será Esa es la punta del árbol Está mojado ¿Por qué está mojado? ¿Ahora ha llovido o qué? ¿Crees que sea la punta del árbol? Sí Ahorita vamos a descubrirlo Estas bolsones que se podrían guardar aquí El árbol El árbol El árbol Pero miren El árbol está enrollado Pero no sé cómo iría No tiene patas No tiene patas Es cierto Miren Pero miren Estos son arbolos gigantes Señores Miren Tienen luces Está más grande que yo Si me hace feo que vengan y dicen Que no se lo llevaron No se lo llevaron Exacto Pero en realidad no tiene patas No tiene patas Si vengan acá No sé No lo haya sentido Como que esta es la punta Siento yo ¿Crees? Y eso No sé No sé No tiene base Vamos a coger esta puerta A ver qué patrón Es que todo está mojado No sé por qué tiene agua ¿Para que llovió? Es de patas ¿Qué será esto? Vamos a ver Es como un llavero Es como un llavero Pero mira Tiene el sticker ¿O no? Sí, sí Sí, es el sticker Está nuevo Vamos a ver No quiero dejarles un mollo Pero Miren No me gusta Se fue No ¿Qué será? Mira tiene el sticker ¿Cuánto costó? Tiene el precio 5.95 Señores Pero está bien bonito Y no lo usaron Lo vamos a llevar Porque parece como pulsera Sí Pero Si es un llavero ¿O no será como de cartero? ¿O de qué crees que es? No sé Pero está curioso Está muy curioso Lo vamos a llevar Porque está nuevo A mi más le puede gustar Está nuevo Y tiene la etiqueta Está bien bonito Vamos a llevar esto Vamos a ver ¿Qué más? Y por aquí hay canchas también Miren nuevo Canchas de ropa Y Mira esto Un cincho Una paja Pero está Está roto miren No lo voy a llevar No lo voy a llevar Está roto Andamos en busca En busca En busca Hay canchas también Que estos canchas son caros Pero están desquebrados Dinero Estas son como goma No sé qué será Cam Como goma Hay una ropa abajo Pero no sé qué será Tengo una foto de ellos ¿Ves? A ver Ahí Tengo una foto de ellos Bueno señor Vamos a seguir buscando Porque nos hace más tarde Estaba traje una caja también Pero no había nada ¿Ves? No Ok Vámonos Así que Vamos a seguir buscando ¡Familia! ¡Vamos! Bueno Ya nos íbamos Ya nos íbamos Pero luego me volteé Y vi que No dejamos como estaba Entonces tenemos que Ordenar Porque miren Ordenar Todo Entonces Manos a la obra Muchachos Eso estaba ahí Ajá Ajá Sí Leigo Si no tiene La Ya nos íbamos Y ya nos íbamos ¿Qué vino Checa? ¿Qué vino Checa? No hombre Se tiene un cero Y que estén ahí Las patas del árbol Miren Este está bueno Miren Este se hace como Para estirar los autífonos Y todo eso O sea es como adaptador Lo llevamos Es la pulsión Que yo iba a llevar Ahí va Claro Se me la están bajando Señores Bien Llévesela 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 Miren Con tu envuelta Otra Hay cables interesantes Muchos cables interesantes Ataque aquí la cámara Para que vean Todo lo que hay Muchos cables Miren Hay cargadores Este es como de algo Como de internet Un control De que será Un control está nuevo Miren El control Si Vamos a ver Y aquí Hay muchos cables No hombre Debería que te llevan Toda la bolsa Miren Demasiados cables Puros cables Miren Estos son buenos Estos son interesantes También Son auxiliados Auxiliados Para el carro Este es bueno Si, si, si Si hay un cargador De iphone Por ahí Me lo donan Miren Un control Sony Pero es como Con un DVD Ya es un DVD Si ¿Qué hora hay? Iuuhu Uy No se Te recuerdas del piano Negro Si También uno de estos Le puede quedar Llévalo Son cargadores de piano Este le puede quedar Y esto también Uno de estos Puede que le quede Llévate la bolsita También Todos son de esos Entonces podemos llevarlos Y ya nos íbamos Ya nos íbamos Pero miren Este maletero de cables Que hay aquí Familia No se No se Este cargador De esos También Como para teléfono Normal Ajá De los anteriores Que habían Entonces Interesante Vamos a guardar Todo Porque Ya nos vamos A buscar más Que va a caer Que risa Ahí está Poniendo todo En su lugar En orden Como iba Y Todo listo Muy bien Hicieron un poquito De alcohol Con gel Para desinfectarlo Porque Pensamos que andamos Tocando Si Exacto Vamos 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 Encontramos unos palos De golf Yo me voy a bajar Nada más Para enseñarles A ustedes Lo que tiran Acá Miren Como pueden ver Están los palos De golf Se ven Que están bien En buen estado Lo malo Que pues Yo no Yo no juego Ni nada Así que Pero están Están interesantes Los palos De golf Así que Para que vean Todo lo que tiran Acá en Estados Unidos Paros de golf Y aquí la gente A veces los recoge Para revenderlos Y todo eso Pero aquí andamos Buscando Como pueden ver Así que Vamos a seguir buscando ¿Cómo andas? ¿Con todo? ¿Con ánimos? ¿O sin ánimos? Me tomé mi café Eso Yo no sé mucho De café Pero hoy Sí lo necesitaba Eso Así que andamos Con todos los poderes A seguir buscando Mija Gazota Nos vas a A ver Que encontramos Señora La verdad que andamos Con toda la actitud Vamos a tratar De buscar bien Tratar de Porque la gente Está sacando basura La gente Está sacando basura Entonces Hay que aprovechar Hay que aprovechar Para Tratar de buscar Pues lo que andan Tirando allá afuera Y todo Entonces Esta es la realidad De los Estados Unidos Señores A ver Que es lo que hay Por acá Mostrarles con transparencia Basura 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 ¿Se llevó? Lleva la cajita Para la basura Este es basura También señores Así que Miren esa Gazota Familia Es un Caceronenco Familia Está súper Hermosa Así decimos Allá Un Caceronenco Guau Que hermosa Es una mansión Es Mansión Sota Guau Bueno señores A seguir avanzando Acá Bueno señores Ahí no hay nada Como podemos ver Nada más era basura Lo que había ahí Sí Aquí hay unas cajas También Pero creo que no tienen Nada Familia Seguir buscando Seguir buscando Sin cansarnos Sin cansarnos Sin cansarnos Hay cajas También Pero Están vacías Y ahí Pues también Hay cosas Pero se ven vacías Igual Sí Hay una bolsa negra Y todo Pero no No se ve que tengan Algo interesante Esta Gazota Señores No estoy enamorada Se parece Pero no es esta Creo No es otra Estoy enamorada De las casas Sí Está bien chula La verdad Hermosa Hermosa Miren el asientito Que tienen allá También Ay que hermosa Súper linda Súper linda Señor Y miren Aquí hay bolsitas También Pero no tienen Nada Interesante Vamos a tratar De buscar Algo grande Que tengan Por ahí tirado Una familia Aquí andamos Que encontramos Unos zapatitos Algo bien Acá Algo interesante Mira Para que vayas A pescar Mira Una red Lo hiciste Lo hiciste Lo hiciste Está chulo Está chulo Mira Estos zapatitos También Mira Hay como comida De algo No sé Que será Y estos zapatos Se ven interesantes Son de nieve Zapatos de nieve ¿Serán caros O no serán caros? Mira Esto Para los que Hacen como Alburo O sea Que hay cuadros Están bien Ahí miren Pizarrita Miren Que bonita Una pizarrita Pero está bonita Yo creo que Ya no borra Es marcador Atlético Si sale Aquí hay otra Miren Esta pizarrita Los zapatos Me parecieron Interesantes Pero miren Están gigantes Nunca había visto Los zapatos Así Yo Y bien Tienen Miren 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 Señores Hay unas cositas Que podemos agarrar Hay un basurero Como un basurero Algo bien lindo Ahí Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ya nos bajamos Miren Señores Aquí encontramos Una buena cosita Vamos a ver Que encontramos Vamos a ver Que encontramos Esta me pareció Interesante Esta cosita ¿Qué será? Esta es esta aspiradora Mira Una aspiradora chica Una aspiradora chiquitita Me la voy a llevar Una hielera Ok Lleva la hielera Miren La hielera está bonita Y esta aspiradora está bonita También A ver si sirve Voy a checarle que sirva Pon el laco ahí Si funciona Si funciona Tiene que funcionar Viste que tendrá Puedes abrirla Mira Esta es una aspiradora chiquita Oh si cierra Mira si cierra Una de hielera Mira ¿Es hielera? Si Esto está bueno Estas son nubes Estas son nubes Que usan en el tubo Si Podemos usarlas Para allí Como No es pura basura Ok Cierra Entonces Voy a llevar la aspiradora Porque voy a ver que funcione Bueno señores Miren Aquí está la aspiradora Que nos encontramos Allá tirada Con Lizeth ¿Verdad Lizeth? Si Esa es Así que Andamos trabajando ahorita Y pues La verdad es que Estamos en la necesidad De tener una de estas Pero ahorita Porque se nos ha olvidado Las otras en los otros trabajos Y las otras son grandes Y las otras son grandes Entonces necesitamos una pequeña Para los cabinetes Para aspirar por dentro Y pues Dijeron Necesitamos comprar una Entonces les dije Yo tengo una ahí En el carro Pero a ver si funciona Porque no la habíamos probado ¿Verdad? No Entonces La voy a traer La voy a traerla Pues dijeron Y la voy a traer Tenía en su cajita Por lo que hace la cajita Mira Le dice Voy a traerla Esta es la caja Para que no digan Que le estamos echando mentiras Ah En esta caja Estaba cuando la agarramos Nosotros Ahí estaba Esta cajita Uy Esta cajita Tiene un montón de tierra Estaba todo Sí está Pero Ahí está Mira Todo esto En la caja El filtro Y otras cositas Ahí que ya vienen juntos Entonces yo vi el cable Y lo miré nuevo Y nuevo Y aquí en el Donde va conectado Aquí Se ve bien Se ve nuevo O sea Se ve todo nuevo Entonces yo dije Ya debe funcionar Aquí está toda la marca Se ve nuevo Todo bueno Y la conectamos Y todo Y todo ¡Pum! Que encendió De sola Entonces Esta la vamos a probar Para que ustedes vean Que sí Les vamos a poner Por acá Este El precio De esa ¿Verdad? Ah, sí ¿Cómo la encontraríamos nueva? Que le tiré basura Yo aquí Mira Que vean Aquí atrás Tiene para encenderla Y todo Mira Que funciona Bueno No la puedo llevar Vamos a llevar La aspiradora La verdad Que está muy bonita Miren Dice que es Como de De mano Aspiradora De mano Chiquita Aquí Vamos a traer La aspiradora La La hielera Esta también La vamos a llevar Señora Así que Vamos a llevar Estas cositas ¿Está bonita o no? Sí La vamos a llevar Porque Se puede lavar Y luego Se puede echar algo Ahí Exactamente Sí Miren Miren señores Hay una cita Creo que no la llevo Para sentarme Yo Vamos a ir A ver Miren esta casota Chula Vamos a ver Que encontramos Por acá Familia Ya que Pues no hemos encontrado Muchas muchas Así exageradas Pero Miren esta sillita Está bien bonita Está bien bonita Esta cita Miren Miren lo que no tiene Está chiquitita Y no tiene cositas Aquí tenía algo Pero no sé Que era No sé Que será Entonces Y aquí hay algo De metal Como que Una base De algo Pero no sé Que pueda ser Creo que todo Es basura Así que Vamos a irnos Señores Vamos a ver Una sillita Vamos a ir a una sillita Pero vamos ahí Porque No sirve Está muy chiquita Nadie la usa Miren señores Aquí encontramos Algo muy bonito Hay puertas Y todo el asunto Ahí Así que Me voy a bajar Para ver A ver que hay Interesante Ahí Ya son como Las 8 7 y media De la noche Por ahí Y eso se ve Muy interesante La verdad Familia Son puertas Y la verdad Que se ven En buen estado Hay puertas Allá De gabinetes También Pero pues Yo no ocupo Puertas De esas Ni nada Esto es De material De trabajo Y todo Así que No creo que haya nada Nada interesante Familia Puro Como aquí construyen Casas Y todo el asunto Pues Hay tapas De las luz Y todo Pero no No hay nada Interesante Esto es para Estas cositas Son para las Como para Los clóset Creo yo Y todo eso Así que Hay puertas Ahí como pueden ver Unas cositas Pero nada Interesante Nada interesante Familia Así que Nada más Puertas Miren Como pueden ver Estas cositas Estas cositas Son caras Son caras Miren Estas son caras Entonces Es lo único Que veo Basura Y nada más Estas también Son caras También Pero pues No vamos a llevarlo A eso Familia No vamos a llevarlo Porque pues No lo necesitamos No lo ocupamos Así que vamos a seguir buscando Bueno familia Aquí encontramos Otras Otras cositas ¿Verdad que ven? Viste que eran cascos Unas maletas Ahí han dado uno ¿Será que es basura esto? Pienso que sí Bueno miren Muchachos Uh Bates Llévate todos eso La mochila también Todo Lléveno Allá lo miramos Llévate el casco También La mochila Todo Llévate Vamos a tratar Llévate los Esto Familia Ahorita Le grabamos Vamos a llevarlo Ahorita Lo grabamos Porque no podemos Llevar todo Miren La verdad Que está interesante Para los que les gusta El béisbol Wow Hasta trajes Hay enteros Miren Aquí hay guantes Y está un traje Grandototote Aquí Ajá Grandotototote Y miren Aquí están Las cosas Mira Los protectores Que son Como pechera Verdad Como pechera Y hay otras Allá adentro Entonces Ya miren Aquí está un cascote De los que usa Miren Miren Este es el que usa El que está atrás Creo yo Entonces Está interesante Así que Y aquí Como pueden ver No crean Que es nada más Bolsa Sino que miren Pelotitas De hule Este Este es de hule Tiene que haber Una pirna Por los astros Así que Hay de todo tipo Miren esta La nueva De paquetito Y son de marca Miren Y algo de Walden Miren De nuevas Nuevas pelotitas No sé No sé Así que Así que Aquí hay más Miren Miren Hay chiquititas También Y aquí En este También Miren 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 Trabuelas acá Miren Para jugar Que montón Nos vamos a dar gusto Este es de agua Así que Nos lo llevamos Vamos a ver Que pasa con esta cosita Señores Vamos a jugar Vamos a jugar Así que En esta señores Para que vean Que los encontramos Acá Ya casi nos llevamos Iba matando La última vuelta Pero esto está muy interesante Esto es caro Así que Vamos a llevarlo Así que Vamos a seguir buscando Cositas Nada más aquí Para la salida Porque ya nos vamos Así que Gracias por Ver este video Si te está gustando El video Dale like Suscríbete a nuestro canal Y gracias por todo Bueno señora Nos encontramos Otras cositas ¿Qué será eso? Una plancha De esas eléctricas Para planchar ropa Así colgada ¿Y esto qué es? Colchón ¿Para qué? ¿Qué habrá aquí adentro? Juguetes hay aquí Juguetes Wow Aquí hay más juguetes Mira Pero Mira Unos juguetes ¿Eso es blanco O es para la barra? Sí, sí, sí Puede ¿Los juguetes son todos? Sí, mira Wow Tengo que andar No está todo Mira Está llena de agua Sí Pero no creo Que esté bueno O sí No, no creo Bien Pero ¿Dónde se tira el agua? Oh Aquí se jala Esto Para tirar Así Hay que meterlo aquí Vamos a llevarlas todas Mira Allá adentro del mapa Ahí hay más juguetitos Familia ¿Sí vieron ahí? Sí Este también Pues este no sé Si funciona La verdad Miren Es como una plancha Familia No sé qué es No sé qué es Creo que es una aspiradora A vapor O sea Tú lo haces así La ropa Y te lo va planchando Te vas así La ropa Y te lo va planchando A puro vapor Yo pensaba Que la ropa No Eso es para planchar ropa Pues si quieres llevarlo Llévalo Lo probamos allá No tienes que ir a tener ¿Querés ejercicio o qué? No tienes que ir a tener ¿Querés ejercicio o qué? No tengo que ir a tener